La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Ya está pisando nuestros pies, tus umbrales, querúmbrales. La alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya está pisando nuestros pies, tus umbrales, querúmbrales. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que ha resucitado, esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, celebramos esta Santa Eucaristía por las intenciones de todos los que celebran la Eucaristía a través de Radio Natividad, por todas las intenciones de quienes participan en el Santo Rosario, por la paz en Jerusalén, por Venezuela, por el mundo entero, por la salud de todos los enfermos, en especial la salud y pronta recuperación de Saúl Alfonso Briseño, por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, en especial el Padre Stephen Harney, Edwin Gerardo Angola Navarro, un año de su partida, María Santos Zambrano, dos meses de su partida, Félix Antonio Osuna, un año de su partida, Francisco Ramírez Salcedo, Adriano Pereira Cuevas. Quiero pedir al Señor por el próximo encuentro de niños y monaguillos con los obispos de nuestra diócesis en la parroquia San Pedro Apóstol de la Palmita el próximo sábado. Pido al Señor por las obras sociales de la Iglesia, de una manera muy particular por Cáritas, que es la acción social de la Iglesia Católica, por sus proyectos, por las iniciativas en pro de los más necesitados, los más vulnerables. Hermanos, y para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos ahora nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 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 Oremos. Dios de poder y de misericordia, cuya gracia convierte al pecador en justo y da felicidad al afligido. Conserva en nosotros el don de tu amor, para que podamos perseverar con fortaleza en la fe que nos ha justificado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos muy atentos la palabra de Dios. Amén. Se decidió que Pablo y Bernabé fueran a Jerusalén a ver a los apóstoles. En aquellos días, vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje y ellos atravesaron Fenicia y Samaria contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad cristiana los apóstoles y los presbíteros y ellos recibieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Qué alegría sentí cuando me dijeron vayamos a la casa del Señor y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Al encuentro del Señor. Aleluya. A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor, según lo que Israel se le ha ordenado para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir, la paz esté contigo. Y por la casa del Señor, mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. Aleluya. 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes, y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Bien, queridos hermanos, este Evangelio es parte de lo que escuchábamos en el domingo anterior, donde Jesús nos hablaba de ese permanecer en el amor de Dios. Y permanecer, estas eran las últimas indicaciones de Jesús antes de, o después de celebrar la última cena con sus discípulos. Porque la razón por la cual aquellos hombres, aquellos discípulos estaban unidos, eran porque tenían a Jesús, y pues Jesús, su presencia les hacía estar unidos, acompañados, ayudarse unos a otros. Y Jesús, en el Evangelio, ya está haciendo una despedida ya de su misión, por lo que hace que le hable a sus discípulos para decirles, permanezcan en mi amor aunque yo no esté. ¿Qué es permanecer en el amor? Pues muy bien, nos habla Jesús en qué consiste permanecer en el amor. Si cumplen mis mandamientos. Y el domingo escuchábamos precisamente en el Evangelio sobre el mandamiento, que se amen unos a otros. ¿Qué es un mandamiento? ¿O qué son los mandamientos? Esa palabra pudiéramos dividirla en dos partes. Y quisiera yo detenerme en la primera parte de lo que dice esa palabra, porque nos dice, manda. Y ese manda es lo que manda Jesús. Y cuando nos mandan, un mandato es algo que tiene que cumplirse, que no se debe dejar de cumplir, que debe darse cumplimiento, debe ser fiel nuestra respuesta ante eso que nos mandan. El único detalle es que muchas veces, y quizás la mayoría a lo mejor, a nosotros no nos gusta que nos manden. Porque cuando nos mandan es como algo impuesto. Pues, sencillo, el que quiere permanecer en el amor de Dios, cumpla lo que Dios manda. Es decir, cumpla el mandamiento del amor. Y por eso dice, permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre. Y ustedes saben, sabemos, como Jesús sí le dio plenitud a los mandamientos de Dios. Y por eso Él dice, y Él es, Él mismo se dice, yo cumplo los mandamientos de mi Padre. Lo mismo que he hecho yo, háganlo ustedes. Y para la muestra, ¿verdad?, la obediencia de Jesús al Padre de morir en la cruz. Eso era, cumpla mi mandato. Ahora bien, hermanos, nosotros creemos que cumplir los mandamientos de Dios es tener en nuestra casa la mejor imagen de Jesús en la sala de mi casa. Creemos que cumplir los mandamientos es, sí, rezar el rosario todos los días, hacer una oración por nuestros seres queridos difuntos. Y eso forma parte de cumplir los mandamientos. Pero la invitación del Señor es a que el amor del que habla Jesús y del que nosotros debemos ofrecer a nuestros hermanos tiene que ser traducido como alegría. Y esa alegría seguramente nosotros la tenemos, pero tendríamos que preguntarnos ¿de dónde nace esa alegría? Nace del amor a mis hermanos. Nace de mi amor a los enemigos. Porque seguramente nos sentimos alegres, estamos felices. Pero sí, porque seguro tenemos buena salud, tenemos lo necesario, tenemos trabajo. Porque nos hace estar alegres unas cuantas cervezas, ¿verdad? Unos cuantos traguitos. Eso nos da alegría. Pero sepa, y no sepa, porque usted seguro lo sabe, que esa felicidad que ofrece el mundo es pasajera. Y que no se puede comparar con la felicidad, con la alegría que da Dios. Un joven que al que le regalaron un celular de la última generación es feliz, pero se le cayó y se le partió y se le acabó la felicidad. Y este amor del que nos habla Jesús, del que debemos permanecer en Él, es aquel que aunque venga una adversidad, aunque venga una situación muy difícil, pues precisamente en esa felicidad nosotros tenemos a Dios. Y venga lo que venga, nosotros nos mantenemos, es decir, permanecemos en el amor. Eso es lo que significa para nosotros la felicidad plena de la que nos habla el Señor. Y fíjese entonces, hermanos, que cuando reflexionamos hoy o escuchamos esta reflexión, es lo que nosotros vemos en la sociedad. Muchos hombres, mujeres, niños, jóvenes que caminan en la vida sin amor. que como si Jesús no existiera. Y la realidad es que sin querer, sin darnos cuenta, por tenerlo material en bandeja de plata, por tener comodidad, estamos despreciando la presencia de Jesús en nuestras vidas, que es lo que en verdad da felicidad plena. y por eso seguimos tan aferrados a imágenes artificiales que tenemos de Él, de Jesús, que le restamos importancia a los milagros que a día Dios hace en la cotidianidad de nuestra vida. Y no nos damos cuenta, porque como la felicidad pasajera, la felicidad que ofrece Dios la está ocupando lo material, lo que es pasajero, pues no nos damos cuenta de cómo Dios obra en nosotros a través del amor. Y no nos damos cuenta de que los milagros que hace Dios es la muestra de que Dios permanece en nosotros. Así como nosotros tenemos que permanecer en su amor. Por eso es importante que nos preguntemos ¿qué imagen tenemos de Jesús? Padre, yo tengo una imagen tan bonita de la divina misericordia, yo no me refiero a esas imágenes. Yo me refiero a esa imagen de ese Jesús bueno o de ese Jesús misericordioso, sí, o de aquel Jesús que cuando estoy enfermo le pido, cuando estoy necesitado lo busco, cuando estoy en la iglesia es donde, ahí es donde atiendo a Jesús, pero fuera de la iglesia no lo atiendo. ¿Qué imagen tengo yo de Jesús? ¿En qué momento buscamos su presencia? ¿En qué momento buscamos a Jesús? Padre, cuando voy a la misa, bueno, pero sepa que Jesús no está en la Eucaristía solamente, Jesús está en su trabajo, Jesús está en esos niños que se paran en los semáforos limpiando los vidrios pidiendo una colaboración que seguro se los han encontrado y sobre todo los aquí de San Cristóbal, ¿no? Jesús está en aquel pobre, en aquel enfermo, en el vecino, en aquel que es mi enemigo, ahí está Jesús, ¿dónde busco yo a Jesús? Por eso yo quiero que todos pudiéramos tener y entender cuál es ese sentido del que habla Jesús de permanecer en su amor, permanecer en el amor de Dios significa tenerlo en el corazón, porque cuando se tiene en el corazón no se necesita buscarlo, porque lo encontramos en todas partes y ya sabemos que al salir de mi casa me voy a encontrar a Jesús y por eso que esta celebración nos ayude a que podamos en verdad todos examinar nuestra conciencia, examinar nuestra vida, como lo decía la lectura, al final la lectura de los hechos de los apóstoles, dice, se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto, que hoy nosotros nos reunamos o que yo hoy me reúna, no sólo con mi familia, sino que yo me reúna en mi cuarto con Jesús para examinar mi conciencia y decirle, Señor, sí, yo he dejado de buscarte porque tengo otras cosas que ocupan tu lugar y digámosle a Jesús cuáles son esas cosas que quieren ocupar su lugar y cuando sepamos cuáles son las cosas que ocupan el lugar de Jesús, pues podamos desecharlas para que Jesús esté en ese lugar que Él merece. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oremos, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre por la Santa Madre de la Iglesia, es decir, nosotros que somos sus hijos, somos sus miembros, para que edifiquemos el Reino de Dios mostrando al mundo que Jesús vive en mí y que al vivir en mí quiere vivir en todos, roguemos al Señor por las intenciones de todos ustedes hermanos que celebran la Eucaristía a través de Radio Natividad para que el Señor les asista, roguemos al Señor por la paz en Venezuela, en Jerusalén, en Ucrania, en Rusia, en el mundo entero, roguemos al Señor por todos los enfermos, especialmente por el Señor Saúl Alfonso Briseño, roguemos al Señor, y por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, familiares, amigos, conocidos, en especial por el Padre Stephen Harney, Edwin Gerardo Angola Navarro, por María Santos Zambrano, Félix Antonio Osuna, Francisco Ramírez Salcedo, Adriano Pereira Cuevas, roguemos al Señor, recibe Padre bueno nuestras súplicas tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor danos sacerdotes santos, Señor danos familias santas, Señor danos niños y jóvenes santos, Señor aumenta mi fe, Señor danos la paz, Señor bendice a Venezuela bendice al mundo entero amén pueden sentarse y presentamos ante el altar el pan y el vino que se convertirán en su cuerpo y en su sangre recibe el don del vino y el pan recibe lo Señor recibe el don del vino y el pan recibe lo Señor símbolo de la vida símbolo del amor símbolo del esfuerzo recibe lo Señor símbolo de la vida símbolo del amor símbolo del esfuerzo recibe lo Señor recibe el don del vino y el pan recibe lo Señor Recibe el don del vino y el pan, recibelo Señor Es algo que nos cuesta, es fruto del sudor Es el sustento diario, recibelo Señor Es algo que nos cuesta, es fruto del sudor Es el sustento diario, recibelo Señor Recibe el don del vino y el pan, recibelo Señor Recibe el don del vino y el pan, recibelo Señor El don de la alegría, recibelo Señor De nuestra juventud, recibelo Señor Recibe el don del vino y el pan, recibelo Señor Recibelo Señor Hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes Les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Dios nuestro que por medio de estos dones que vas a convertir en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo Nos haces participar de tu misma vida divina Concédenos que nuestra conducta ponga de manifiesto las verdades que nos has revelado Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte Padre Santo Porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vives para siempre Luz sobre toda luz Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones Y alegrar su multitud con la claridad de su gloria Por eso, innumerables ángeles en tu presencia Contemplando la gloria de tu rostro Te sirven siempre y te glorifican sin cesar Y con ellos también nosotros, llenos de alegría Y por nuestra voz, las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando Santo, santo, santo Es el Señor Dios del Universo Llenos está el cielo Y la tierra de tu gloria Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana en el cielo Te alabamos Padre Santo porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste al universo entero Para que sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado Y cuando por desobediencia perdió tu amistad No lo abandonaste al poder de la muerte Sino que compadecido tendiste la mano a todos Para que te encuentre el que te busca Reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas Los fuiste llevando con esperanza de salvación Y tanto amaste al mundo, Padre Santo Que al cumplirse la plenitud de los tiempos Nos enviaste como Salvador a tu único Hijo El cual se encarnó por obra del Espíritu Santo Nació de María la Virgen Y así compartió en toda nuestra condición humana Menos en el pecado Anunció la salvación a los pobres La liberación a los oprimidos Y a los afligidos el consuelo Para cumplir tus designios Él mismo se entregó a la muerte Y resucitando destruyó la muerte Y nos dio nueva vida Y porque no vivamos ya para nosotros mismos Sino para Él Que por nosotros murió y resucitó Envió, Padre, al Espíritu Santo Como primicia para los creyentes A fin de santificar todas las cosas Llevando a plenitud su obra en el mundo Por eso, Padre, te rogamos Que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas Para que sean cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor Y así celebremos el gran misterio Que nos dejó como alianza eterna Porque Él mismo Llegada la hora en que había de ser glorificado por ti Padre Santo Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta el extremo Y mientras cenaba con sus discípulos Tomó pan Te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de Él Porque este es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío Dios mío Yo te adoro Bendito y alabado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Sea para siempre bendito y alabado Te adoramos Señor Te pedimos perdón de nuestros pecados Aumenta nuestra fe Del mismo modo Tomó el cáliz lleno del fruto de la vid Te dio gracias Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de Él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío Dios mío Yo te adoro Bendita sea la sangre de Cristo Derramada en la cruz Por nuestros pecados Sangre de Cristo Santificanos Sangre de Cristo Protégenos Sangre de Cristo Sálvanos Este es el sacramento De nuestra fe Por eso Padre Al celebrar ahora el memorial de nuestra redención Recordamos la muerte de Cristo Y su descenso al lugar de los muertos Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha Y mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos su cuerpo y su sangre Sacrificio agradable a ti Y salvación para todo el mundo Dirige tu mirada sobre esta víctima Que tú mismo has preparado a tu iglesia Y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz Que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo Seamos en Cristo Víctima viva para la avanza de tu gloria Y ahora Señor Acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio De tu servidor el Papa Francisco De nuestro Bispo Mario Juan Alberto su Bispo auxiliar Del orden episcopal de los presbíteros y diáconos De los oferentes y de los aquí reunidos De todo tu pueblo santo Y de aquellos que te buscan con sincero corazón Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo Y de todos los difuntos Cuya fe solo tú conociste Padre de bondad que todos tus hijos nos reunamos En la heredad de tu reino Con María la Virgen Madre de Dios Con San José su Esposo Los apóstoles y cuantos Vivieron allí junto con toda la creación Libre ya del pecado y de la muerte Te glorificaremos por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre el Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz de Cristo el Señor Este con todos ustedes Con esta señal Nos damos el saludo de la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Miren todos Miren todos Aquí está Jesucristo El Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos Felices los invitados A este santo banquete del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Que el cuerpo Y la sangre de Cristo Custodio y guarde nuestras almas Hasta la vida eterna Gusten y vean Que bueno es el Señor Dichosos los que lo buscan Quienes celebran la Eucaristía A través de Radio Natividad Y no pueden recibir la comunión Y también quienes están aquí Y no están preparados Les invito a repetir esta oración De comunión espiritual Señor Jesús Tú sabes el deseo que tengo De recibirte sacramentalmente También sabes El por qué no lo puedo hacer En este momento Te pido que vengas a mi corazón Me bendigas Me bendigas Santifiques mi vida Mi familia Y mi país Amén 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 Una vez, lo grande y hermoso que es, recibir a Jesucristo en un pedazo de paz. Quizás nunca imaginaste que en este pedazo de paz está el cuerpo de Cristo queriéndote salvar. Oh Jesús, divino tesoro. Allí estás, allí estás, esperando por nosotros. Allí estás, allí estás, vivo sobre el altar. Oh Jesús, divino tesoro. Allí estás, allí estás, allí estás, vivo sobre el altar. Quizás nunca imaginaste que en este pedazo de paz Está el cuerpo de Cristo queriéndote salvar. Queriendo te salvar. Oh Jesús, divino tesoro. Allí estás, allí estás, allí estás, allí estás, allí estás, vivo sobre el altar. Allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios porque con su palabra nos permite que examinemos nuestra vida, que veamos aquello material que nos hace felices, pero una felicidad pasajera. Damos gracias a Dios por esta santa misa. En silencio, demos gracias. Este próximo sábado se tendrá en la parroquia San Pedro Apóstol de la Palmita El encuentro de los niños y monaguillos con nuestros obispos, con Monseñor Mario Moronta y Monseñor Juan Alberto Ayala Ramírez. Así que bueno, quienes tengan esa posibilidad de acercarse y tener, que los niños tengan este bonito encuentro con nuestros obispos, pues pueden acercarse allí a la Palmita. Tienen, pues, todo lo respectivo a el almuerzo, algún refrigerio garantizado, desde las ocho de la mañana hasta la una de la tarde, ¿no? Así que bueno, es una experiencia muy bonita que los niños tienen con nuestros obispos y que eso les ayuda a crecer en la fe. Y bueno, una información y también, pues, una colaboración que queremos pedir. El próximo viernes continuamos con el proyecto SAMAN, que es el proyecto de atender niños con déficit de peso en la diócesis. Ya hemos venido haciéndolo en diferentes comunidades. El pasado lunes lo realizamos en Barrio El Río. Allí estuvimos junto con el padre José Luis Arellano, llevando esta bonita actividad para los niños más vulnerables. Y bueno, Dios mediante, estaremos llevando esta bonita jornada en El Corozo, allí con el padre Mauro Orrú. Y pues, para ello nosotros brindamos alimentos terapéuticos, alimentos nutricionales para los niños, ¿verdad? Pero también, para compartir con la comunidad, solemos llevar a cabo una olla solidaria. Una olla solidaria es un hervido, al cual pedimos la colaboración, la contribución de muchos de ustedes, que puedan hacer llegar su granito de arena, en verduras, en costilla, carne. Dichas donaciones las estamos recibiendo aquí en la emisora Radio Natividad y también en la sede de Caritas, que queda bajando por Casa Francesa antes de llegar al Edificio Nacional. Allí está la sede de Caritas, una casa antigua, ¿verdad? Es una casa que está ahorita recién pintada, allí la fachada de la casa. Pues agradecemos a quienes quieran acercarse y poner su granito de arena. Oremos. Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos tuyos en el amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con todo el Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Con el compromiso de vivir el amor entre hermanos, podemos irnos en paz. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.